Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. El día de hoy les estaré enseñando como baño a mi perro, que es un bulldog francés. Aquí lo tienen, hoy le toca el baño, entonces vamos allá. Bueno, lo primero que hice, antes de comenzar a bañarlo, siempre lo que hago es cortarle las uñas. Aquí él tiene su corta uña especial, un poquito, me damos un poquito de miedo, no soy experto. Luego esto, vamos a ver, se ve, no sé cómo ponerlo. Esto es un gel que le coloco dentro de las orejas para que se le limpie. Es nada más ponérsela dentro de las orejas en unas goticas, se le hace un leve masajito así, por aquí. Se deja actuar, después él se sacude y se le sale cualquier resto que tenga dentro de la oreja. Y antes de comenzar el baño, o sea, de mojarlo y todo eso, yo tengo aquí. Un perolito, una botellita de agua con un poquito de vinagre, vinagre de cocina normal. Y yo le voy a rociar del cuello hacia abajo, un poquito. ¿Para qué es esto? Para que cualquier suciera que esté pegada en su cuerpo, ¿verdad? Salga. Por si se le pegó algún animalito, mi perro no tiene ni garrapatas, ni pulga ni nada de eso, yo lo cuido muy bien. Pero esto yo se lo he hecho, ven para acá, del cuello para abajo. Y se deja actuar como por 5 minutos antes de empezarlo a bañar. En el cuerpo, en sus paticas. Él se queda quieto mientras yo lo baño, ese no tengo problema con eso. Ya va. Bueno, quieto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es inquieto. Pero cuando digo quieto, me refiero a que no ladra ni nada de eso. Se queda tranquilo. Entonces, ya le eché por casi todo el cuerpo. Lo he hecho aquí. Este spray, que es de agua con vinagre, le masajeo un poquito. Y se lo dejo por 5 minutos, más o menos. Bueno, vamos a dejárselo por 5 minutos y ahorita continuamos con el baño del perro. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Y lo tengo acá en esta bañera. Con agua tibiecita, que no esté ni tan fría ni tan caliente. Yo se la gradúo. Y lo primero que hago es mojarlo igual. Por donde lo rocí anteriormente, ya va a pasar tranquilo. Lo rocío con agua. O sea, no le mojo la cabeza todavía. La cabeza la lavamos de último. Y así, de esta manera, evitamos que se pesa cubriendo tanto. Así que, lo mojamos bien. Y aquí yo tengo agua con champú. Champú de eso, por supuesto. Como se sacude. Por supuesto, hay veces que se sacude porque es inevitable. Pero nada. Ahí lo voy a ir fregando. Lo frego bien. Bueno, ya lo dejamos. ¡Qué doce! La mamá. Chao. La mamá. y 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 cualquier aclaramos aquí un poquito más de agua tibia a él le gusta bañarse con agua tibia claro tampoco al extremo pero a él le gusta bañarse con agua tibia a él le gusta bañarse con agua tibia y 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 esto y aparte de que queda como mal secado, no es de hondo, sino como mal secado, cuando una ropa queda mal secada, vi que el pelo como que se le puso opaco y se le caía más. Ok, entonces tengo yo aquí, cierro este aquí y sale por aquí, con mi mano agarro un pelín para no mojarle completamente la cara y para cuidarle las orejas, yo le pongo algodón en las orejas porque él no se deja, pero lo que hago es no mojarlas directamente, para lavarle la cara, imagen que tiene estos pliegues aquí, para ser de nariz chata, yo le mojo con mi propia mano y con champú de bebé me echo un poquito en la mano, de estos que no pican en los ojos ni nada y le lavo la cara directamente, se deja, le lavo los pliegues, así quitamos bien cualquier resto de, de saliva, del mismo, se ve, ahí se queda quietecito, eso no le pica porque es champú de bebé, entonces igual con mi mano, se lo quito, tal cual, si fuera un niño pequeñito, la cuestión es que no se le moja las orejas por dentro, bien para acá, bien para acá, y aparte que así tampoco se, tampoco le agarra miedo al baño porque si tú le pegas el chorro en la cara, se va a sentir que se está ahogando y le agarra miedo, entonces con paciencia y con calma se le quita así con la misma mano, así protegemos las orejas, que si le cae agua, mucha agua a las orejas le puede dar otitis, y yo le quité todo el sucio y el jabón, un besillo, y le echo otra enjuagarita, como patito de cualquier resto del chanchu que tenga, del cuello para abajo, se lo quito bien, las patas, la otra patas para acá, eso, aquí esta, 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 ajá, ven, falta el cuello, ven, ven, vamos, empezamos el cuello, listo, entonces, el ahí se va a sacudir ahora, igual le ayudo, aquí al momento, al momento de secarlo, se vea más fácil, sacudete, bien, aquí le tengo su pañito, su toallita, y le seco su cara, suavecito, para no acorrearlo, bueno, voy a seguir aquí secándolo así un poquito, y ya les muestro el resto, ok, ok, ya yo le quité el excedente de, de agua con su toalla, y ahora lo que hago, para secarlo a profundidad, que no quede mojado, él tiene un secador, le voy dando, primero la barriga, para que agarre calorcito, y que su cuerpo se agarre calor, y después el resto, eso demora como 10 minutos ahí pasándole, para que se seque bien, entonces, yo por lo general, lo agarro, y él se queda tranquilo así, ahí, y se relaja también, para que salga de esta suerte, le vuelo a minutos. Sí, eso ya está, él está, con una de las ligaciones, y el eje del vídeo, y la huella, y la huella, y luego, y luego, el eje del vídeo, y la huella, y se va a aplicar, Y ya está. Y ya está. Fue con el secador este como por 10 minutos. Quedó sequito. ¿Qué hago ahora? Esto me lo dijeron una vez y yo lo probé y de verdad funciona. Bicarbonato de normal, poquito, no mucho. Se le va a echar un pelín en su cuerpo, un poquitico, así como que si fuera taco. Un pelín. Se le riega. ¿Qué va a hacer el bicarbonato? Evita que el perro se ponga el hondo con el paso de los días. Y por lo general el bulldog francés tiende a ser un perro que huele mal si uno no lo cuida. Entonces por eso es que yo estoy pendiente. Y en realidad Pascal nunca huele mal. A veces lo que huele es que lo saco para el parque y se moja y se restriega por ahí. Pero sin embargo yo vengo cuando llegamos a la casa, yo lo seco igual con el secador. Y claro huele a perro, pero no perro idioma. Entonces después que le echo el bicarbonato, él tiene este guante que es de silicón. Yo me lo pongo en Pascal. Y primero a contrapelo, el pelo le crece hacia atrás y yo de atrás hacia adelante lo voy peinando. Y ahí voy retirando todos los pelitos muertos que él tiene. Y esto es lo que yo hago dos o tres veces a la semana. Lo peino. Y así le quito cualquier polvo que haya agarrado en la calle. Cualquier suciedad. Y en realidad se mantiene limpiecito. Y este peine recoge mucho pelo. Ahorita como aquí está haciendo mucho frío, estamos en invierno. Pascal no está botando tanto pelo. Pero por lo menos en primavera y en verano, botan mucho pelo. Mucho, mucho. Porque claro, no lo necesita para cubrirse el frío. Entonces ahorita, bueno, bota pero lo normal. Lo paso por el cuello. Por la barriga. En la colita le hago así un poquito porque tiende a botar pelo en la cola. Bueno, si a esto se le puede llamar cola. Eso no tiene ni un tuyullito ahí. No sé si se ve. Ya va. Vamos a ver. Bueno, no se ve mucho, pero por lo que estoy diciendo, que no está botando mucho pelo. Pero a veces esto queda marroncito de los puros pelitos que otros. Entonces yo lo peino. Como por cinco minutos hay que dejarlo peinar. O sea, peinarlo. Mejor dicho, disculpa. Por cinco minutos. Y esto a la vez le hace un masajito ahí que le gusta. Yo lo voy a seguir peinando un ratico más. Y ya lo terminamos. Ok. Ya yo tengo como cinco minutos aquí peinando a Pascal. Inclusive, con un poquito más de suavidad, se lo paso por la cara. Sin aporrearle los ojitos. ¿Ves que él se deja? Porque le gusta. Y ya yo lo tengo listo. Vamos a ver si se ve aquí un poquito. Un poquitico, nada más. No hago todo. Entonces, de último, ya para terminar, yo tengo una toallita húmeda. De estas que utilizan para limpiarle el pulito a los bebés. Y por los pliegues de la cara. Ven para acá. Por sus pliegues de la cara aquí, yo se la paso. Así le termino de secar, que no le quede nada de agua por allí. Y si por casualidad le quedó algún sucio, eso se le quita. Y así evito que la cara se le ponga eliona. Que le huela mal. Está limpiecito. ¿Ya? No voto nada. Está limpio. Entonces, para finalizar, Pascal tiene hasta su colonia. Una colonia especial de perritos. Yo le echo un pelín. No mucho. Le pongo su collarcito. Que tiene un dije aquí, una cuestión de esta, no sé cómo se llama. De Capitán América. Esto, acá adentro. Esto es un plástico que me vendieron aquí. Tiene, como ven en la parte de atrás, tiene un código QR. Y si por casualidad, Pascal se me escapa y se pierde. Quien se lo consiga, simplemente con su cámara del teléfono, agarra este código. Y en el teléfono le va a abrir todos los datos de Pascal. O sea, mis datos, mi número de teléfono, mi dirección, mi nombre. Y así es más fácil conseguir. Yo le pongo su correo aquí. Y ahí queda. Ok, tuvimos un error ahí técnico y se había apagado el teléfono, pero ya. Bueno. Y ahora yo le puse la corredita. Que ahí habíamos quedado. Ahí está listo. Todo limpiecito. Y de último, le voy a dar esto. Que son de esta marca. Son barritas para que él se cepille los dientes. ¿Ves? Él se la come la mastica y eso lo que hace es cepillarle los dientes. Tal vez no se la coma ahorita y se la coma más tarde. ¿No te la vas a comer ahorita? Bueno, nada. Aquí está Pascal. ¡Séntanos, Pascal! Ya está limpiecito. Está tranquilito. Entonces, nada. Comenten el video. Suscríbanse. Denle click a la campanita. Compártanlo. Y muchas gracias. Nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima!